Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. La Fundación Social Gane los invita a la gran donatón de sillas de ruedas. Si usted quiere ser uno de los beneficiados, puede inscribirse hasta el próximo 13 de mayo. Mayor información en la línea 317-667-2042. Ahora sí juguemos al Chontico Noche. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número 4. La segunda balota es la número 8. Vamos con la tercera balota que es la número. 4. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 7. 48-47 es el Chontico Noche para hoy sábado 7 de mayo de 2022. Y la primera balota es el Chontico Noche, pero no se la pueda confirmar para conocer el número 7. Y la primera balota es la número 8. ¡Gracias!